Las cosas que me dices El tono con que me hablas Me gusta tu voz, me relaja Porque siento que quiero darte un beso Aun sabiendo que no bebo Tú me haces enfrentar lo que más temo Estoy tocando fuego, me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocerte ahora Que no somos libres Porque veo tu boca Y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes Cuando te estaba buscando Y no cuando me siento Tan frágil como hoy Un paso más y caigo Llegó Reynier Y su seteo Añaré Esto se ha complicado Es lo que deseamos No, 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 no Hay alguien a quien le hago daño Porque siento que quiero darte un beso Aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar lo que más temo Que estoy tocando fuego Que estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocerte ahora Que no somos libres Porque veo tu boca Y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes Cuando te estaba buscando Y no cuando me siento Tan frágil como hoy Un paso más y caigo Un paso más y caigo En tu brazo Y cometo una locura Pagaré las consecuencias De mi error Un paso más y caigo Un paso más y caigo Tranquil Así como se acerca mi corazón Por ti Tranquil La paladita Al salirme así Por ti Así como se acerca mi corazón Por ti Por ti Y iba pensando No, soñando No, deseando No, amándolo Por ti Así como se acerca mi corazón Por ti Por ti Yo me siento frágil Un paso más y caigo Estos sanguíneos me están ganando Un paso más, un paso más y caigo Caigo en tus brazos y no lo puedo resistir Un paso más y caigo Es que yo sé que te vivo por ti Un paso más, un paso más, un paso más Si no puedo encontrar ese amor que yo siento Un paso más y caigo Y yo sin ti Un paso más, ese amor que me mata Ese amor que me siento Ya no puedo más Un paso más, ese amor que me mata Un paso más, ese amor que me mata